La siembra de las semillas se puede hacer de varias maneras. Hay diferentes formas de germinar semillas para diferentes agricultores y eso lo van a ver en muchos videos de diferentes de YouTube, en manuales y en diferentes formas. Hoy quiero demostrarles un poquito acerca de cómo yo cultivo las semillas que obtengo de diferentes plantas para motivos experimentales y alimentación casera. La primera es el ají picante, también conocido como ají chombo en Panamá. Lo que yo uso es realmente una bandeja de tierra, con tierra de primera calidad, y agrego las semillas. El envase tiene que ser llano porque de aquí elegiré entonces las plantas más saludables para el cultivo. La idea de este método es poder elegir de todas las semillas que siembro, que son muchas, cuáles son las plantas con las mejores características genéticas, y entonces dedicarle más tiempo a esas. Como yo obtengo mis semillas principalmente de frutas y vegetales que obtengo en los mercados, no soy un gran fanático de usar semillas adquiridas en tiendas, pues mi experiencia, la germinación de estas es de menos del 30%, y las plantas pasan muchas dificultades incluso después de haber germinado con los mejores cuidados. En cambio, si compro una fruta en el mercado, una fruta nacional, digamos un ají chombo o un tomate, tomo las semillas, las preparo y las siembro, tengo resultados mejores. En este caso he tenido muy buenos resultados con la espinaca, que ha germinado con mucha facilidad, que fueron dañadas por el señor Egeño de Chorrera. El orégano es una de las plantas que nosotros usamos en nuestra alimentación diaria. Se usa en diferentes platos de varios tipos. Hay muchas variedades de orégano. Esta variedad en particular es una variedad que se da muy bien en Panamá. Fue un préstamo, esta planta está prestada por unos compañeros, que la tenían y sentían que se estaba poniendo triste, así que yo las traje para rehabilitarlas en el laboratorio, y echándoles plantas felices, ver cuál es el desarrollo de la misma. Ahora mismo la planta nada más lleva unos dos o tres días en tratamiento, ya muestra algunas señales de mejora, las hojas secas se han caído, está mostrando nuevas hojas, y se nota más vigorosa. Pero cuando tengamos resultados más dramáticos, los postearé en el Facebook y en nuestra página de Internet. Otra planta usada en el laboratorio es la menta. He tenido diferentes variedades de menta o mastranto. Esta es la variedad de los mismos compañeros que tenían el orégano. La misma estaba con problemas de que estaba triste, como la ven, se están cayendo algunas hojas, está medio seca. A esta también lleva un par de días con el tratamiento planta feliz, y ya estamos mostrando señales de mejora. Aún no se ven resultados realmente dramáticos, pero el buen indicador es que con una dosis diaria de planta feliz en forma folial diluida en dos partes, se ven resultados a los pocos días. Pero espero que a las cuatro semanas, un poquito más, veamos una planta muy diferente a la que estamos viendo hoy. La fruta de pan es una de las plantas que se usó más frecuentemente en mis cultivos. La uso porque se da naturalmente en mis lombrecarios, en las canastas de los lombrices, pues uno de los principales vegetales que uso para alimentarla son frutas de pan, y las semillas germinan naturalmente en el sustrato nutritivo. Y considerando que es una planta que se da muy bien, un árbol que se da muy bien en el territorio nacional, que tiene muchas aplicaciones en la cocina, y que si cocinas la semilla bien y la utilizas, es un excelente sustituto de la papa, muy sabroso, se puede usar en guisos, a mí me gusta mucho. Y he decidido promocionarla, las regalo o las vendo a personas que utilizan a mis clientes. En particular tengo algunas semillas germinando, ahora las estoy usando para motivos experimentales, a pesar de que es un árbol, me gusta usarlo para demostrar algunos puntos. Esta semilla en particular la remojé por dos noches, antes de trasplantarla al potecito hecho de una botella plástica reutilizada, y esto demuestra que planta feliz puede usarse como un germinador. Seguiremos el crecimiento de esta planta a través de nuevos videos próximamente. El ají criollo es una de las plantas indispensables en la dieta panameña. Se usa en diferentes tipos de ensalada, en las carnes, como sazonador, para dar color a las comidas. Es una plantita robustiva, que se da muy bien en nuestro clima, para diferencialmente la variedad criolla, es más práctica para mí, porque es mucho más resistente que otras variedades como el pimentón dulce, o los ajíes picantes. La estoy cultivando porque quiero promover que las personas cultiven esta plantita en sus hogares, como una fuente de alimentos, una forma de recortar los gastos de la canata básica y de complementar nuestra dieta con productos que se dan fácilmente en nuestros suelos. Esta plantita se puede cultivar en un pote pequeño, en las casas, en los apartamentos. Les recomiendo mucho su uso en sus hogares, como planta tanto ornamental, como una planta de cultivo. A esta planta la estamos fertilizando con planta feliz, todos los días, de forma folial, una parte en dos. Esto lo hacemos para demostrar que el uso de planta feliz de forma diaria, no afecta negativamente las plantas. Espero también demostrar que el uso de planta feliz, diariamente, tiene un efecto positivo, en las plantas, en contra de usarlo con menos frecuencia. Otra planta que cultivo es el cactus. Inicie con dos cactus pequeños y estos tiran unos bracitos. Estos bracitos tú puedes tomarlos y cultivarlos nuevamente. Este que vemos es el cactus a la izquierda en el pote verde. Es un cactus que cultive, del cactus a la derecha, en el pote bonito. El bracito lo tomé y lo sembró nuevamente y está prosperando. Estos los cultivos usando planta feliz, una solución uno en dos, más o menos una dosis cada semana o cada 15 días. Lo he usado diariamente, sin efectos negativos en el desarrollo de los cactus. Y lo he usado también semanalmente sin efectos realmente negativos en el desarrollo de los mismos. Lo que quiero señalar es que el cactus del centro fue parte de un experimento inicial el cual se usó para demostrar que planta feliz era un elemento efectivo. Eventualmente, miren la cantidad de bracitos que lanzó, mientras que al de la derecha solamente se le agregaba agua. El resultado del experimento fue el esperado. El producto con planta feliz desarrolló más brazos, o sea, más probabilidades, más cantidad de crías, de cactus nuevo que se pueden usar en caso de una persona que los cultive para la venta. Eso implica una ganancia directa. Y en caso de personas que lo cultiven por placer son excelente regalo para familiares y amigos. Especialmente las personas olvidadizas que se les olvida cuidar a sus plantas, echarles agua. Soportan muy bien las condiciones de sombra y las condiciones de sol. Esto depende mucho de la variedad de cactus. Así que siempre antes de comprar una plantita asesórense bien con el vendedor qué tipo de planta es y qué necesidades de luz solar necesita. Como les repito, lo que es respecto al uso de planta feliz sirve para todo tipo de plantas. Independientemente de cuál cactus qué tan delicado sea o qué necesidades nutricionales tenga, planta feliz tiene todos los nutrientes necesarios para el desarrollo correcto de su planta y en este sentido no tienen que preocuparse. Pero sí es importante que se llame la atención por la cantidad de luz solar que necesita la planta diariamente. Esta es una larva de mariposa una especie que se da muy comúnmente en los cultivos lo que es la adulta pone los huevos en las plantas y la larva al nacer se alimenta de los cultivos. Esta particularmente ha hecho estragos en mis cultivos de hoja de mostaza una variedad que es picante y esta la ven ya tiene pelos urticantes que hace que los depredadores la desprecien y también arroja un aroma terrible cuando la molestas mucho. Lo que hice fue expulgarla manualmente pues no uso venenos en mis laboratorios y estoy en contra de utilizar venenos de cualquier tipo en cultivos caseros. Lo que he hecho es que alimento a la planta bien para que ella misma con sus defensas naturales se recupere rápidamente el daño de esto por la oruga. También elimina la oruga de la planta para que siga haciendo más daños. Normalmente en un cultivo grande de plantas esta pequeña oruga hace muy poco daño a una planta pero en grandes monocultivos pueden hacerse una molestia. Esta es parte de la batalla campal que hay entre los humanos y algunas especies naturales que luchan por sobrevivir en el ambiente que nosotros hemos alterado. Este es el cultivo de hoja de mostaza que estaba siendo atacado por la pequeña animal de oruguita y ahora ya la expurgué y espero que mejore rápidamente. Como ven apenas han mordido algunas hojas pero la planta se recupera muy bien rápidamente gracias al uso del producto tiene todos los nutrientes que necesita para recuperarse. esta es una variedad de albahaca que la semilla adquirí es de un importador en las tiendas de Novi y he estado intentando cultivarla en Panamá esta es una tipo de albahaca que se da en el Mediterráneo pero también acepta bien el clima panameño y le ha ido muy bien con el producto planta feliz. he tenido algunos problemas por el tema de darle sol de forma apropiada la germiné en mi apartamento y hasta ahora fue que las traje al laboratorio para resolver el tema del estrés por falta de luz solar y ellas ya ahora expuestas al sol han mostrado señales de mejoría y espero que den mejoras en un futuro al igual que otras plantas hasta la cultivo en un macetero horizontal he hecho un gran número de semillas y lo que voy a hacer es sacar eventualmente las plantas de mejor porte para sembrarlas individualmente y verlas crecer los potes horizontales son uno de mis favoritos para usar porque son prácticos ahorran espacio y tienen una profundidad adecuada para mis cultivos en estas dos potes tengo una variedad de albahaca del mediterráneo y hoja de mostaza una variedad de hoja de mostaza hay muchas variedades lo que me gusta de estos que son excelentes para germinar plantitas y de aquí puedo sacar las mejores plantas para entonces ponerlas en potes individuales y verlas crecer y también si de repente deseo dejarlas crecer en el mismo pote esto es lo bueno de este tipo de pote que me da esa capacidad de elegir si quiero o no mantenerlas en este pote